Hola, soy Florencia y te doy la bienvenida a Luqueate, tu lugar en TKM Live. Si querés participar de este programa, seguínos a Facebook y Twitter, a las direcciones que aparecen en pantalla y entérate cómo tenés que hacer. En el Luqueate del día de hoy, tenemos a Camde que quiere lograr el look de Mary del Cerro. ¿Me acompañás a conocerla? Mary del Cerro empezó su carrera como participante del reality Supermodel. Como actriz participó en La Lola, Romeo y Julieta y por supuesto Casi Ángeles. Mary se caracteriza por tener un look súper salvaje. Generalmente se bate el pelo y también se pone cortinas para aumentar el volumen de su melena. Además, tiene hecha en el pelo una iluminación con diferentes tonos de rubio y las puntas regastadas. Con el maquillaje Mary no se complica demasiado. Usa una base súper natural, rubor en los pómulos y a lo que le presta mucha más atención es a los ojos. Ella busca siempre resaltar su mirada con un delineado profundo. La modelo tiene un gusto bastante excéntrico para vestirse. Ella suele elegir looks que son llamativos pero sexys a la vez. Y sus prendas favoritas son las que tienen mucha textura, como las pieles sintéticas, las calzas engominadas o las blusas con lentejuelas, por ejemplo. Y en los pies, ella suele usar plataformas que están súper de moda en esta temporada. Hola, Cande. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estamos en la primer parada del Luqueate. Hoy nos vamos a ocupar del pelo y del make-up. Lola, la maquilladora Sison, se va a ocupar de tu maquillaje, de dejarte con un look muy parecido al de Mary del Cerro. Y Sol, la peluquera de Gino Lozano, se va a ocupar de tu peinado. Pero antes, contame, ¿vos solés maquillarte? ¿Sos de maquillarte mucho? No me gusta mucho pintarme, pero me delineo. Contame, ¿en el pelo te haces algo o es así natural? Sí, me hago todos los días planchito, pero me gusta tener el pelo más lacio. Perfecto. Y del look del Mary del Cerro, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué lo querés recrear? Que no es algo tan común, es como medio alocado. Buenísimo. Vamos a ver qué pueden hacer los especialistas hoy por hoy. Vení. Bueno, Sol, Lola, ella es Cande, está buscando recrear el estilo de Mary del Cerro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a poder lograrlo? Sí, obvio. Lola, contame un poco de qué se trata el maquillaje de Mary del Cerro, qué es lo que le vamos a hacer. Mira, Mary es muy natural, usa muy poco producto, muy poca cantidad de base, unos labios muy naturales, color labio, un brillito, no mucho más. Vamos a jugar un poco con el tema de los ojos, oscurecer un poco los ojos, máscara de pestañas, pero no mucho más que eso, es bien natural. Sol, contame, en cuanto al pelo, ¿con qué vamos a trabajar? Mirá, vamos a empezar haciéndole una iluminación, viste, es que ella tiene un desgaste en las puntas, así que ella va a pasar a color, mi compañera va a hacerle todo lo que es la parte técnica del color y yo luego le hago lo que es el peinado clásico de ella, que son unas ondas, todo muy sabayos, o sea que tranqui va a ser también, conjunto del maquillaje. Buenísimo. Bueno, chicas, manos a la obra. Bueno, vamos a empezar entonces el look de Mary del Cerro con Cande. Primero vamos a colocar una base, pero muy natural, un poquito de corrector y polvo para fijar bien el maquillaje. Vamos a colocar un poco de polvo para que no brille mucho, se fije, dure más, quede más lindo. Vamos a colocar un rubor más bien naranja o tonos más tierra. Y por lo general se marca bastante los pómulos, así que podemos jugar con eso. Y aparte si lo colocamos en esta posición lo que vamos a generar es afinar un poquito más la cara. Si lo colocamos más recto vamos a mantener la cara como está. Lo que ya hicimos fue colocarle una base de delineado negro, arriba y abajo en todo el ojo. Vamos a jugar un poquito con los ojos, con el esfumado, con el negro. Cerra un poquito. Arriba del delineado negro vamos a colocar sombra negra, para hacer el ojo un poco más intenso y además lograr ese efecto esfumado. Un poquitín para arriba del párpado también puede ser. Mirá bien para arriba ahora, para el techo. Acá abajo también lo vamos a hacer un poquitín más grueso, para que se luzca más. Vamos a marcarlo bien. Así dejamos unos ojos bien marcados, bien delineados, esfumados con negro. Así le damos un efecto humo. Vamos a seguir con la máscara de pestañas. Ahora sí vamos a usar bastante cantidad de máscara de pestañas. Mirá para abajo, porque parte del look es la cantidad de máscara y el volumen que genera la máscara. Vamos a aplicarlo con movimientos de zigzag. Una vez que tenemos las de arriba, vamos a empezar con las de abajo. Vamos a colocar un poco las de abajo. El movimiento de zigzag o de setas en las pestañas. Es para que no se peguen y los grumos no se acumulen. Entonces, como yo lo voy moviendo de esta forma y lo saco, si quedan grumos o algo, se van cuando yo saco el pincel. Vamos a colocar un brillo labial como para finalizar el maquillaje. Puede ser un brillo o un labial que no tenga mucho brillo, que sea más bien opaco. Cualquiera de estas dos opciones quedan bien para este tipo de maquillajes. Esto, como les contaba, es un acercamiento al look de Mary del Cerro. Entonces, fuimos tomando tips de lo que ella suele usar. Así que, bueno, espero que lo puedan usar y que lo puedan hacer solitas. Recordá que para ser parte de este programa no tenés que parecerte la famosa que te gusta. Lo importante es que nosotros te vamos a ayudar a recrear su estilo. Para participar, mándanos un mail a concursos arroba mundotkm.com con tus datos, tu foto y el nombre de tu celebrity favorita. Para lograr que Cande tenga el look que tanto caracteriza a María del Cerro, le hicimos unas mechas californianas. Aplicamos platinium en todas las puntas, haciendo un degradé de mitad de largo hasta allá las puntas. Ahora Sol le va a hacer el peinado para terminar de lograr el look que tanto distingue a María del Cerro. Bueno, como decía mi compañero Zacarías, lo que le hizo fue un desgaste de puntas. Acá vemos el color. Que sea muy fino, o sea, un degradé. Y lo que yo voy a hacerle es unas ondas al estilo de onda de María del Cerro. Así que, bien descontracturado, bien sabás, como es ella. Y, bueno, vamos a empezar con un secado rápido y ondas. Bueno, ya lo secamos. Acá se luce más lo que es el color, el degradé que hizo Zacarías, así que quedó bárbaro. Lo que vamos a hacer es las ondas ahora. Y vamos a empezar a marcar el pelo. Ella usa siempre el mismo look muy descontracturado, o sea que con un buen modelado, un buen secado, en un pelo como el de Candes, es suficiente. El secreto de las ondas al agua es hacerlo con una bucleadora mediana, grande, depende de lo fino del cabello. Y muy suave. Ya con las ondas hechas, el color, ahora van a ver, van a lucir mucho más pronunciado. Vamos a hacer acá, para finalizar, la parte de lo que es los largos, algunos lacios, otros con onda. Ahí se ha estirado un poco más. A este look le podés poner, agregarle trenzas, lo que te plazca, porque va de la mano. Muy bien. Y así finalizamos. Estamos en la tercera y última parte del lookiate, estamos en vestite y andate, para tratar de solucionar el tema del outfit. Y estamos con Cande, que ya la peinaron, ya la maquillaron. Contame Cande, ¿te gustó, cómo te quedó? Sí, justo las mechas eran como las que yo quería, y el make-up me gustó, porque me iluminaron los cerros. Me encanta la iluminación que te hicieron, me encanta cómo te queda, muy Mary del Cerro. La verdad que estamos casi a punto de lograr el look. ¿Te parece que entremos y encontremos algo para ponernos? Sí. Dale, vamos. Bueno, tenemos un montón de opciones del estilo del Mary del Cerro, para que elijas, así que te voy a pedir que selecciones uno que te guste, y yo por mi cuenta voy a elegir el que creo que es el correcto. ¿Te parece? Sí. Bueno, te cuento lo que tengo en mente. Yo probaría un look con más capas, porque es lo que suele hacer Mary. Se ponen muchas capas, accesorios, y también me gustaría probar otras calzas, capas lisas, a ver cómo queda. Si te parece, vamos con el look que yo elegí, ¿vale? Dale. Como te contábamos al principio, a Mary le gusta jugar con diferentes texturas. Por lo general, ella suele armar sus outfits con muchas capas de ropa, combinándolas con accesorios, como bucaneras, gorros, pañuelos, y aros gigantes. Bueno, me encanta, me parece que conseguimos el look. Es muy Mary del Cerro, lo que tenés puesto. Las texturas, las bucaneras, son muy típicas de ellas. La verdad que me parece que hemos encontrado el look. ¿Qué opinás? Que sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero haberlos inspirado con nuestros tips de make-up, peinado y outfit. Para participar de este programa, mandanos un mail a concursos arroba mundotkm.com con tu foto, tus datos, y el look de la famosa que te gusta. Nos despedimos, hasta la próxima. Por eso te daré la famosa cuando ya no desiste.